¡Suscríbete al canal! Uno de los más conocidos fue cuando terminó su relación con el actor Eduardo Santamarina, y es que ésta se había enamorado de Mayrin Villanueva por lo que la villana de las telenovelas aseguró que su separación fue muy doloroso, por lo que buscó mucha ayuda en aquellos años. En esta nota, Itati Cantoral Eduardo Santamarina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!